¿Tú sabes que sí, papá? Hey, familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Gracias, señor, gracias, señor, porque de esta manera arrancamos a compartir de esas bendiciones que tú has puesto en nuestros corazones y de esta manera poder evangelizar. Familia, hoy tenemos un mega y ultra super tema. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar? No, porque yo no te he dicho nada. Vamos a estar hablando de la familia que evangeliza. Vamos a ver cuál es la familia que evangeliza. Si es la que deja ir a los hijos al concierto de Bad Bunny. Ahí lo dije. Vamos allá, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al giroscopio Vamos allá, vamos allá, vamos allá Palabras de vida Eso Familia, muchas bendiciones Qué alegría, de verdad Dios es chévere Dios nos ama Dios es misericordioso Que permite que nosotros, de verdad Siendo lo que somos Podamos hablar de Dios Dios, gracias Gracias Jesús Familia, estamos aquí Miren a Andrea Andrea, ¿cómo te sientes, mi hermano? Ready, papá Esa es la actitud Familia Angie Angie, tú lo que En el programa pasado Yo no sé en qué era que tú estabas pensando En el programa Claro que sí Usted estaba muy apagada No, no, no Angie La mardiendo en fe Mi amor, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios Dios mío Vamos allá, vamos allá Familia, pero de una vez que yo voy a tirar eso Familia, miren Un cintillo, pero no es mío No es mío Familia, arrancamos de una vez con este tema Estamos muy buenos La familia que evangeliza ¿Cuál es esa? Andrea, ¿cuál es la familia que evangeliza? Vamos a ver Yo diría que la familia que evangeliza es Aquella que vive los sacramentos Y que no es cristiano de espalda Sino de frente a la iglesia Ya lo dejo todo No Yo me voy No Espérate Aquí hay matelas que cortar Espérate Claro Por eso el mes de noviembre es el mes de la familia Sí No te ponen la semana de noviembre No, es el mes Aquí hay muchas telas que cortaban manitas O sea, nuestro hermano Andrés Habla de las familias que viven los sacramentos Pero hay un asuntico aquí, mi hermano Porque he visto familias viviendo los sacramentos Dígase que van a misa y los hijos no van Entonces no es solo vivir los sacramentos Hay algo más que va más allá Algo más que va más allá De vivir los sacramentos Hay algo que se llama compartir lo que yo vivo Exacto ¿Qué la familia? Tú sabes, tú sabes que, interrumpiéndote de una vez Tú sabes que el padre Joao, allá en mi parroquia, a él le gusta mucho invitar a los niños En la homilía Y hubo un día que los invita al altar y le dice, ¿cuáles son los niños que oran? Y los niños levantan la mano Y luego dice, ¿cuáles son los niños? Levanten la mano sin miedo Que sus papás oran con ellos Ahí está Ya tú sablas Ah, los niños no mienten Los niños no mienten Familia, muy importante Tú me estás entendiendo, Andrés Que no es que yo vivo los sacramentos No es que yo oro Es que estamos hablando de la familia, brother Y no es que la familia es papá y mamá La familia es tú Él que está dentro de la casa Exacto ¿Tú me entiendes? Entonces, si dentro de la casa Yo nada más estoy viviendo yo el sacramento Y te repito Que en un momento He tenido oportunidad de conocer familias Casadas por la iglesia Que los hijos no se casan por la iglesia Total Tampoco están viviendo los sacramentos Papá y mamá O al revés O al revés Los hijos metidos en la iglesia y los papás no Sí, se ve Sí, mandan a los niños al catecismo Y también el sacerdote pregunta ¿Y cuáles son los padres? Levanten la mano Dos, muchísimos niños Ya tú sabes En la parroquia Entonces Y cuando los papás levantan la mano Dos, tres papás Entonces Yo viví una experiencia El domingo Ojalá que la señora no esté viendo el programa Sí, sí, sí Ojalá que no esté viendo el programa Yo recuerdo que este domingo Fue una niña Una niña fue A las nueve de la mañana a mi casa Porque ella quiere ir a misa Ella quiere ir con mis dos sobrinitas Y la madre va en bata Mis dos sobrinitas Sí Y también de cálido La madre va en bata Y la deja Ella le dice Mira, yo no sé qué cosa que la niña tiene Yo le he enviado el catecismo a ella Y ella quiere ir todos los domingos A misa Y yo no sé Porque es lo que ella le ha dado Llámala a mí Y le digo yo Duro que ella va a ir sola Porque usted no está presente La dije No va Yo la llevo No se preocupe Yo le pregunto también A los televidentes Que tienen hijos Que tienen Ya son abuelos La fe que la iglesia le ha proclamado Si ha quedado atrás O sea Hay que impulsar No, no Y no que se ha quedado atrás Es que a veces nos quedamos nosotros Con la fe Con la fe No, como que la gracia es para nosotros solos Como que pone la lámpara O la vela debajo de la mesa Ahora Viene fuego Viene fuego Porque tú hablaste Tú hablaste y Angie ¿Qué? No, no Realmente Ey, pero Es que estoy en fuego No, no, no Porque no hablaste Que el programa ha pasado ¿Qué no? ¿Qué? Estaba apagada Angie El novio me lo escribió Hace el fin de semana Y cuando la dejen visto Ya, sí, tranquilo Seguimos ¿A quién? Estaba ahí detrás de cámara Dale, dale Mira Mira, yo diría Que la familia Que realmente evangeliza Hoy en día Aparte de que es Una misión difícil Porque en el tiempo Que estamos viviendo Es aquella Que va en conjunto Primero de tener a Dios En el centro de su familia Siguiendo los sacramentos Y ya después Evangelizando Valga la redundancia Con sus actos Poder llamar Con sus actos Yo creo que Tú has tocado Un punto muy importante Y un punto Que nos va a llevar A otra cosa ¿Estás preparado Para el santo joven? ¡Eh! ¡Eh! Porque el santo joven Los santos La vida de los santos Es en base A los aptos Claro Es en base A lo que han vivido A lo que han podido Proyectar Entonces ¿De quién tú nos hablabas? Bueno mira A propósito Primero Bendiciones familia Hola, hola, hola Claro, no Es que tengo que comenzar así ¡Ey! ¡Ey! Eso es para que usted Dan la botella Que tiene la mujer en la cabeza ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú estás gustando! Ya tú sabes Que es con tu salud Bendiciones familia A propósito El tema De la familia Y eso Este santo Del que les voy a hablar Es A partir De la fe De su familia Que él Inicia Eso Del amor Hacia Dios Y yo les voy a hablar De San Martín de Porres Quien era De Lima Perú Nace El 9 de diciembre Del año 1579 Este santo Señor Pasó muchísimo Trabajo Hubo un asobispo Que derramó En el El espíritu Santo Y Dios lo fue Preparando Fue preparando Su corazón Para que Él se llenara De humildad Y mansedumbre Porque Viene duro Este santo Fue invitado A la orden Dominica Pero déjenme decirle Que en aquel tiempo Las leyes Impedían Que las personas Negras De color Porque él era negrito Ejercieran El ser sacerdote Él no pudo Pero él se queda En la casa En esa casa Religiosa Y allí Le ponen a hacer Muchísimos Oficios Bajos San Martín Tenía un sueño Y era que Él quería Pasar por desapercibido Pero esto Dios No lo quiere Para él Parece que Dios lo que quería Era que Él fuera visto Entonces Comienza a hacer Cosas Como el servicio El amor Sin medidas Vivir la humildad La obediencia Y esto Hace que Él comience A notarse Hacía La caridad Con los más Pobres Sin importar Quién Este santo Señores Pasó Lucha O sea Él Allá En En la casa De los religiosos Fue injuriado Hasta por Algunos Compañeros Y Esto Lo hacía Sentir mal Pero no Le impidió Seguir viviendo Su fe Siempre Mantenía Una sonrisa Siempre se mantenía En alegría Y como ya Escuchamos La humildad A que nos invita Este santo Este santo Nos invita Señores A que sigamos A que no importa No importa Que pase No importa Que nos persigan No importa Lo que hagan Con nosotros Nosotros Debemos De perseguir La voluntad De Dios En nuestras vidas Perseverar Y dar A los demás Lo que Dios Quiere Que Nosotros Le demos Más Nada Entonces Ya saben Señores Si Él pudo Nosotros Por la gracia De Dios Y por la gracia Del Espíritu Santo También podemos Llegar A ser santos Mira Me voy Me voy a Me voy a Meter Para cerrar Este asuntico Familia No es que Si Si ellos Pueden El llamado A ser santo Es de todos Es de todos Es de todos Entonces Muy importante Familia Que nosotros Podamos Entender Entender El llamado De nosotros Como cristianos Familia Entendiendo eso Vamos a una pequeñita pausa Al retorno Volvemos con más El tema Una familia Que evangeliza Necesito Necesito Saber tu opinión Así que Luego de este comercial De los comerciales Que vienen Quiero que tu llames Pa 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 Nos vemos allá Chao chao A una pausa Aquí en el Giroscopio Oh Hey Para que tu veas Hey Que duro ese tipo Que duro Familia Una familia Ale ¿Está nítido el teléfono? Familia Póngame los telefonitos Vamos allá Vamos allá Familia Necesito que desde tu casa Me digas Que cualidad Tiene una familia Que evangeliza Mira los teléfonos 809-685-4100 Ya tu sabes Vamos allá Que cualidad Tiene una familia Que evangeliza Mi hermano Andrés Decía que vive Que vive los sacramentos Pero yo diría Que comparte los sacramentos Que comparte lo que vive Es la palabra Tú hacías tanta mención En esto Cuando veían el fruto En la eucaristía A los niños Pero entonces Cuando a los niños Se les preguntaba Están orando Están orando Con los papás Entonces muy importante Otra cualidad Que tiene una familia Que evangeliza Es el poder Orar En familia Algo que Que nos regaló La pandemia En pandemia Tuvimos la oportunidad De que De que cada hogar Cada casa Se convierta En una capillita Se convierta En una iglesia Porque en familia Podíamos orar Si Mira Tú sabes que Mi hermana No Ella no se congrega Pero Fruto de Perdón Suele pasar este asunto Que cuando hay jóvenes Que cuando hay jóvenes No te vayas Tenemos una llamadita Bendiciones buenas No te vayas No te vayas Pero acuérdame Bendiciones buenas Bendiciones Saludos Papá Mira Óyeme Nombre de donde nos llaman Que aquí tengo un viaje De gente Que están con los brazos cruzados Pero van a aplaudir De que tú digas De donde tú nos estás llamando Vamos allá José Núñez De Herrera Vamos allá Herrera 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 José José Núñez Hermano Dime una cualidad De una familia Que evangeliza Vamos allá Una familia Que evangeliza Pone a Jesucristo Como su Señor Y salvador Centro de su hogar Amén Bendito sea Dios Familia Y con lo que está diciendo José Es que si se van Para la playa Primero se ora Para ver Si vamos para la playa Exacto Tú me entiendes O sea Cristo es el centro De la familia Es que si vamos Como esposo Como pareja Como matrimonio Vamos a comprar un carrito Eso se va a preguntar Primero a Dios A ver si estamos A tiempo De comprar un carrito Y cuando Dios Da respuesta Brother El carrito Oye te va a pasar Por el frente Se vende Ese Señor Ese Señor Para que tú veas Como son las cosas De Dios José Gracias de verdad Por compartir esto Una de las cualidades De una familia Que evangeliza Es poder tener A Cristo Como centro Yo quería Tocar este punto Usualmente Familia No sé por qué Cuando hay Un hermano Y digo Te digo A ti Como hermana Porque siempre Hay un hermano Que está más comprometido En las cosas de Dios Y hay uno Que no está Que está un poquito Más light Uno que light Pero ustedes No saben por qué Es Yo como soy hermana Y me pasa lo mismo Digo que es que Todavía no Estoy haciendo No estoy Transmitiendo a Jesús A través de mis actos Simple y llanamente Es lamentable el caso Simple y llanamente Es Perdón Ru No, no, no Tranquilo Perdón Ru Pero es esto Habla, habla Porque como nosotros Nos portamos Fíjate que en la canción De Amen Yo digo No solo en la iglesia Se demuestra ser extraño Como tú te portas en la iglesia Tú no te portas en tu casa Manito Totalmente O sea ya Mírame el favor Suéltame En la iglesia Tú no dices así Por eso que estoy diciendo Por eso que en la canción Yo digo No solo en la iglesia Se demuestra ser extraño Y esto solo es parte De nuestro llamado Es por eso que yo hago mención De eso Porque en la iglesia Tú ves a todo el mundo ¡Uy! ¡Santo! ¡Señor! ¡Andre! ¡Andre venga a fregar! ¡Suélteme en banda! ¡Que estoy en Instagram! ¡Estoy grabando para vivir la fe! ¡Ey! ¡De todo lo de Dios! ¿Tú me entiendes? Oye, entonces A veces ¡Fregano de Dios! Perdón Ru No, no, pero tranquilo Ahora sí, dale No, dale Dale tú Que tú tienes una hermana Que va menos que tú Exacto, exacto Exacto No, y ella se congregaba Claro que sí Y todo Pero Cosas de la vida El caso es que Cosas de la vida ¡Dale a terminar! Dale ¿Qué fruto de esto? No termines No termines Que tenemos una llamadita Es que tú duras mucho Para cobrar Tenemos una llamadita Se cayó la llamadita Se cayó la llamadita Se cayó la llamadita Bueno, fruto de esto De la familia Y poner a Dios en el centro Los otros días Digo yo Bueno, yo voy a hacer un rosario Y dice Ya, vamos a hacerlo juntas Y mi hermana En ningún momento Tuvimos que coger un librito Ni nada Sabía todas las oraciones Y yo Pero tú te sabes de todo Y yo dije Claro, mana Porque tú sabes muy bien Que nosotros hacíamos rosario De chiquita Con mi abuela Y fuimos a la iglesia Y qué sé yo qué Entonces Como que Queda como la Sepinita ahí La semillita Esa semillita Que hay dentro Pero esa semillita Con nuestro testimonio Claro que sí Con nuestro testimonio Es que va a crecer La plantita Con nuestro testimonio Dentro de la casa Por eso Hago mucho énfasis En esto En la familia Que evangeliza A veces Déjame ver A veces hay personas Que tienen El llamado A evangelizar Lo pongo Entre comillas Porque a veces Vemos a otro Predicando Y dice Guau, qué bien Predica fulano No, no Y yo quiero predicar El asunto es ese Yo quiero predicar Como fulano ¿Tú me entiendes? Pero a veces No entendemos Que la primera predica La primera evangelización Debe de darse en la casa En la casa Queremos salir a predicar Que sé yo qué Pero en la casa Nada que ver ¿Tú me entendiste? Entonces Es muy importante Familia Entender Que la familia Donde empieza Su 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 ministerio Es en la casa Tenemos que Que ser Yo recuerdo Este tema Como en el 2005 Se dio en el grupo Al que pertenecía Capilavet Familia O campo de batalla Se llamaba ese tema Familia O sea Nunca se me va a olvidar Estoy hablando De 2005 Para allá atrás Familia O campo de batalla Familia O campo de batalla Por como se vive Dentro Y estoy hablando De familia Que van a la iglesia Que viven Dentro de la iglesia Yo Hay una llamada La llamadita Hola Bendiciones buenas Hello Si buenas Eso me gusta Eso me gusta Mamá Diga Para que todo el mundo sepa Nombre y de donde nos llama Que aquí tengo Tengo a estar Suscritos Aplaudiendo ahí atrás La llamada María De Jainamosa Familia Vamos allá Ay mi madre Angie Dale tú la pregunta Esa señora Que ¿Cuál es la familia? Que una cualidad Una cualidad De una familia Que evangeliza Pregúntale tú Dos cositas Mami No me estoy yo en vivo Y una cualidad De una familia Que evangeliza Dale Voy a ti Bueno casi Lo que te voy a decir No a mi Que tú me estás respondiendo Hay muchas maneras De evangelizar Mi amor Muchísimas Lo primero Es que yo digo Para evangelizar Es con el testimonio Que nosotros evangelizamos Tal cual Tenemos que dar testimonio Como tú decías No solo en la iglesia También tenemos que darlo fuera En la casa En el trabajo En la calle ¿Sabes? Con el que nos encontremos Mi amor ¿Ok? No hay que hablar No hay que hablar María Este mes me pone contento Porque el mes que viene Usted está haciendo Patele de hoja Cierren ahí Ya lo sabe Ay mamá Ay de yuca Ay de yuca Está bien Usted está anotando Cándido Bien vivo Que todo el mundo lo sepa Ya lo sabe Gracias mi amor Un abrazo Bye Familia Necesito que llames Desde tu casa Necesito escuchar Cualidades De una familia Que evangeliza Mira los teléfonos Ahí 809-685-4111 0-0 Andrés Bien Yo quiero contar una historia Hace de nueve años atrás Se pasó esa historia Salimos de un grupo de jóvenes Grupo de jóvenes Y vengo con quien me invitó Al grupo de jóvenes Y casualmente En mi barrio Cogieron un ladrón Y quien estaba conmigo El grupo de jóvenes Yo veo que entra a la casa Enojado Y saca un bate Y le va a dar al ladrón Y yo digo Wey ¿Qué te pasa? Mijo Dime No, no Que ladrón Que hay que darle Que hay que golpearle Y yo me quedé Cuando se le bajó el pique Yo le dije Pero salimos de un grupo De jóvenes De orar De predicar Y tú estás cogiendo Un bate Para darle al otro Para mí fue un escándalo O sea El testigo mío Que yo no quiero opinar Suerte Yo no quiero opinar Es fuerte Esa historia Tú sabes que Lo que a mi mamá Me da Eso Ya me da Gracias Bendiciones buenas Bendiciones buenas Hoy Lo acabo de poner ¿De qué se trata el tema? Ahora mismo Y tú lo sabes Oye Oye Súbame a mí Una familia Que evangeliza Es el tema Ajá Una cualidad De una familia Que evangelice Pero antes de decírmela Dime el nombre Y de dónde nos llama Porque tengo gente aquí Que va a aplaudir Desde que tú digas eso Vamos allá Sí El nombre mío es Marisa Está gracia Suárez ¿De dónde? De aquí De Almagrosa II Vamos allá Ahora sí Ahora sí Entonces Marisa Dígame una o dos cualidades De una familia Que evangeliza Si me habla más duro Te oigo Una cualidad De una familia Que evangeliza Una cualidad De una familia Que evangeliza Una cualidad Que una familia Que evangeliza Sobre todo Es catequizar Viste Que nada más Que nada más No es que dame Con los sacramentos Es catequizar Cuando uno evangeliza Recibe muchas bendiciones Y otras cosas Y otras cosas Es algo que eso sale Nosotros poder entender Que desde la familia Tenemos que evangelizar Primero adentro De la casa Primero adentro De la casa Para luego salir Claro Y si hay casos Si hay casos Porque yo sé Que hay personas Específicas Que quizás Han dado testimonio Y los de afuera No han entendido ¿Qué se hace en ese caso? Lo del batazo No, no, no El batazo tranquilo El batazo no, no, no En ese caso Que quizás tú Eres de la que canta En el coro De la que predica De la que hace monisiones De la que eres La sacristana de la parroquia Y dado fake testimonio Hace 20 años atrás Tiene ya 30 años 40 años Dando fake testimonio Afuera de la iglesia Afuera y dentro De la iglesia En la iglesia Y en la casa Y no se ha convertido Ni el esposo Ni el hijo Que No, no Pero es lo que estamos diciendo Brother ¿Qué se hace en ese caso? No, hey Hay un caso Específico Que me llegue a la mente No, no, no Oye ¿Cuál es el caso específico? Espérate Adentro de la casa No está dando testimonio Exacto Es que no hay algo Es porque tú no vivís ahí Claro Tú no vivís ahí Tenemos una llamada Tenemos una llamada Bendiciones buenas Hello Hello Ahí, ahí Ya llegó la señal Ahí, ahí Nombre ¿Y dónde nos llamas? Hello Hello Ahí, te oigo Te oigo bien Nombre ¿Y de dónde nos llamas? Hello Sí, te oigo Hello Te oigo Bendiciones Amén, amén Estamos en En el esposo Los tres ojos Uy, la gente Los tres ojos Eso Eso Mamá Cualidades de una familia Que evangeliza Cualidades de una familia Que evangeliza Hello Cualidades de una familia Que evangeliza Yo la oigo ¿Usted no me oye? Hello Sí Eso Me reparto los tres ojos Sí, muy bien Entonces Estuve participando en el programa Porque me sentía como media mala Y ahora como que me siento mejor Eso Ya Bendito sea Dios Muy bien Muy bien Muy bien Amén Amén Y vamos a ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hello No se roba Pero está bien La señora De los tres ojos La señora de los tres ojos Ella tiene el nombre Pero es de la zona de los tres ojos Exacto Exacto Vamos En el momento de oración final Vamos a orar por ella Muy importante Mi hermano André Adentro de la casa Manito Adentro de la casa Hay un fallo Hay un fallo ¿Verdad? Hay un fallo Y si tú me estás hablando de alguien Si tú me estás hablando de tu familia Hay un fallo No, no No te lo voy a mandar decir con nadie No, no, está bien, está bien Está bien, está bien Lo que tú puedes abrir Tú no viste que ¿Tú me entiendes? Hay un fallo Mira Hay Hay predicadores Voy a decir esto tal cual Hay predicadores Que impactan Fuera Y hay mucha gente que puede decir Yo conocí a Cristo por ese hermano Conocí a Cristo por esa hermana ¿Por qué? Porque fuera dieron testimonio Pero entonces Adentro Tú le preguntas al hermano Le preguntas a la hermana No, yo Yo por el testimonio de él No conocí a Cristo No tengo que decirte nada, brother Afuera Van a haber muchísimos jóvenes Definitivamente Porque tú vas a escuela a predicar Claro Y en escuela tú ves los testimonios Ahí mismo Ahí mismo ¿Por qué no pasa eso ahí mismo Con tus hermanos adentro de la casa? ¿Me entendiste? Está claro Es diferente, brother Muy bien Tenemos una llamadita Bendiciones buenas 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 Hola Hola Eso me gusta Manita Nombre ¿Dónde nos llama? Amarili De Herrera Eso la gente de Herrera Amarili Dígame Par de cualidades De una familia Que evangeliza Que no falte a la misa Todos los domingos Amén Y que aprenda a poner la paz y la unidad Que cuando alguien esté hablando Como a Dios no le agrada Que él sí diga No, espérate Eso no es así Es al paso Las cosas se logran al paso Eso es evangelizar en la casa Poner la paz y la unidad En el trabajo Donde quiera Amén Bendito sea Dios Un beso Me acuerdo a mi hermano Amén Felicidades Gracias, de verdad Un fuerte abrazo De verdad Gracias por ser parte de esta familia Esos son los cariñitos Que hacen que uno de verdad Se motive a continuar con esto A continuar con esto Llegan días Llegan días de prueba Que a veces queremos devolvernos De ahí de la puerta Pero esas palmaditas de ustedes Por eso es tan importante El poder El poder compartir Lo que ustedes sienten Cuando comparten con nosotros Gracias, de verdad Andrés Eso, bro Eso es Eso Pero esa es otra llamada Es otra llamada Es otra llamada Es otra llamada Por ahí Bendiciones buenas A ver Hello Sí, buenas Ajá Mamá ¿Cómo está usted? ¿Me oye? Yo no ¿No me escucha? ¿Aló? A lo profundo ¿Aló? Buenas Eso ¿Me oye? Yo la oigo bien Bendiciones Amén Igual para usted Madre Madre Dígame el nombre Me habla Noris de la Vega Eso es Ahí, ahí International Porque ya está Pueden darle Tiene avión Madre Yo quisiera Que usted me diga Una o dos cualidades De una familia Que evangeliza Una familia Que evangeliza Vamos a ver Espérense Espérense Dame A ver Eso Ya Desde aquí Es para bajar El televisor A ustedes Desde aquí Vamos Enfócame aquí Vamos Ahí Bájenme un chín El televisor Miren que está bajando Sí, sí está bajando Está bajando Está funcionando Ahí Ahí Mamá Ahí Pero eso es Darwin Es que está roncando Ahí arriba Dale Darwin Es Darwin Que no está haciendo la mano Eso es Eso es Entonces familia Necesito que me bajen Un chín el televisor Ahí Para que hablemos chévere Porque después El eco repite Ahí Pero ya yo tengo El control En la mano Cándido Ahora que tú Hablas del control ¿Qué hicieron los apóstoles Que dieron fe y testimonio Que los demás Se convertían Solo con verle Que decían Como caminan Como hablan No, no, mira Es que Recuerdo Hay una frase De un santo San Martín de Porre San Ezequiel Moreno No, no Que dice Vamos a salir a predicar Y si es necesario Oye Si es necesario Hablemos Si es necesario Hablemos Entonces Muy importante Familia El que nosotros Podamos De verdad Mostrar Llevar paz A donde estemos Entonces Mi hermano ¿De eso va? Ahí está todo Ahí está la respuesta A tu pregunta Ahí está todo Entonces ¿Sabes por qué A los discípulos Se les conocía Que eran de Dios? ¿Por qué Dentro del montón Ellos se distinguían? ¿Por qué? Por como ellos Eran entre Entre ellos Y por qué Oraban Pero hay una palabra No hay una palabra ¿Por qué oraban? La unidad No, no Hay una palabra Que la dice la palabra A ver Vamos a ver Vamos a buscar Porque todos Lo compartían en común No, hombre No relajen Porque eran bautizados No relajen No relajen Espérate Estamos pensando Porque las escrituras Tienen muchas cosas Mira hay una llamada La gloria de Dios A veces la llamadita La contesta No, pero cuando se acabe Se vaya la llamada Tú lo dice Bendiciones buenas Bendiciones buenas Gracias señor Por Villacón Gracias señor Es una zona Que vende bien De verdad Hermano Digamos una o dos Cualidades De la familia Que evangeliza Vamos a ver Bueno Tantas cualidades Eso hay Lo primero Me gusta Esta familia Que evangeliza Se nota Hasta en la forma De vestir Ey Ey Páremelo ahí Que me están gustando Familia Hasta como sus hijos Van vestidos A la escuela Se ve que la familia Siga Siga mi hermano No solo en la escuela No solo en la escuela Donde quiera Para salir a la calle Para presentarse Frente a los demás La forma de hablar De conversar Con los demás El respeto Con los mayores Con Con sus conciudadanos Bendito Hay tantas Que podríamos decir De una familia Que evangeliza Que Se nota en la lengua Usted Siente Cuando esta persona Habla con usted Que le habla con sentimiento Le habla con respeto Y Y le habla De las cosas buenas Las cosas de Dios No de De lo que estamos viviendo Hoy en día Uff Te habla desde Carlos Te habla desde Todo Eso es lo principal La moderación Es la forma Hasta de recordarse Si Para No sé A lo que me refiero A veces La forma De recordarse Son Para que Se inculcan Sus mayores A los Valores Es así Es así Es así Los valores Claro De que Casi Mente Que evangeliza Los más mayores Los jovencitos Que Tienden Después Para hablar Para conversar Con 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 De La Persona Y Dice Cuanta Educación Pero que La Educación Eso No es La Escuela Que Lo dan Eso En La Casa Eso Así Mismo Como Usted Lo Está Diciendo Familia Muy Importante Repítame Su Nombre Antes de Por favor Martín Martín Hermano Martín Gracias De Verdad Familia Lo En La Casa Lo Que Se Da En La Casa Se Ve Afuera Tú Me Entendiste Lo Que Se Vive En La Casa Adentro Se Ve Afuera Si Si usted Te ha evangelizado Desde su Casa Eso Se Nota Afuera Eso Se Nota Afuera Y Mira Él Estaba Hablando De Algo Sencillo De Una Pelada De Una Recortada Y Yo Cuando Estaba En La Escuela Tiempo Atrás Chamaco Tenía Compañeros Que Iban Con La Pelada Caliente Tenía Compañeros Que Iban Con Aretes Incluso Pero Son Cosas Que Desde La Casa Es Que Tienen Que Darse Familia Una Familia Que Evangeliza Guárdame Eso Vamos Una Pequeñita Pausa Vamos A seguir Con Llamada Al Retorno Volvemos Con Más Este Es El Mes De La Familia Así Que El 20 De Noviembre Vamos Allá Familia Una Preguntita Que Se Quedó Ahorita Antes De Ir A La Pausa Y Era De Por Qué Era Que La Gente Podía Conocer O Distinguir A Los Apóstoles Y Era Por El Amor Que Había Entre Ellos Por Cómo Ellos Se Llevaban Cómo Ellos Se Trataban Entonces Muy Importante Familia Poder Entender Eso Hablando De Cómo Ellos Se Trataban Cómo Ellos Se Amaban O sea Señores Muchas Veces Los Padres Responden O sea Corrían A Los Hijos De Una Forma Que Incluso Hasta Lo Maldicen Y De Todo Cuando Le Llamar La Atención Dios Mio Gracias A Dios Que No Estaban Enfocando Mi Cara No 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 Porque Mira Bueno Yo Trabajo En Colegio No Dije El Nombre En El Aria De Inicial Ya Me Quedé Ahí Después Están Los Papá Diciendo Oh Si No Y Hay Padres Que Uno Le Dice Cómo El Niño Se Comportó Porque Ellos Mismos Preguntan Y Si Tienen Que Dale Un Cocotazo Ellos Se Lo Dan Delante De Todo El Mundo Y Eso Es Una Forma De Tu También Evangelizar De Tu Buscar La Forma De Tu Primero Llenarte De Dios Llenarte De Paz Y Luego Corregir A Tus Hijos Que Te Digo Que Te Digo Que Te Digo Realmente Como Una Oración De Una Madre Es Poderosa Y De Un Padre O De Un Familiar Asimismo Las Palabras Maldillas Tienen Poder Y Aquí Todo Mundo Sabe Cual Maldita Es Pero Espérate Pero Es Que Tú No Dijiste Nada De Eso Tú Te Quedate En El Cocotazo Entonces Yo Te Dijo La Corrección Que Tú Le Vas A Tus Hijo Porque A Dieron Mi Pela A Mí Me Encaban A Mí Mira A Tí Que No Rompe Ni Un Plato Entonces Yo Quiero Que Adentro De La Casa No Son Igual Que Afuera De La Casa Porque Aquí Afuera Usted No Rompe El Claro Yo Necesito Que La Gente Siga Llamando Porque Necesito Seguir Escuchando Cualidades De Una Familia Que Evangeliza Mira Hasta La Palabra Dice Hasta La Palabra Dice Si Fallas Ve Y Dile Andrés Mi Hermano Bájale Un Chin A Eso Si Vuelve A Fallar Dice Solo En el Girocopio Pero Si Vuelve A Fallar Dile En el Girocopio Dile En el Girocopio Familia Bendiciones Buenas Aló Ahí Me ¿De dónde Dígalo? ¿De dónde? De Alma Rosa Segunda Me gusta Cuando repiten Porque el asunto Está bueno Alma Rosa Segunda Eso Mamá Alma Rosa Segunda Alma Rosa Segunda Me va a decir Una cualidad De una familia Que evangeliza Siempre Tener Una sonrisa ¡Ey! ¡Ay! 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 Hay cristiano triste Hay cristiano triste ¿Verdad? Hay cristiano triste Que sepa Que esa persona Está recibiendo Esa evangelización Amén Amén Bendito sea Dios Ayúdame a Darwin Ey Excelente Excelente Una familia Que evangeliza Siempre está contenta Con los dientes Eso es verdad Entonces volviendo A la palabra Mi querida hermana Quedamos Ya íbamos por aquí Andrés Mi hermano Por favor Bájale Ya íbamos por la Ya le íbamos a besar A la multitud Lamentable el caso Mi hermana Hay momentos que toca No, claro Hay momentos que toca A ver si aunque sea Con la vergüenza Coge cabeza Coge cabeza Es lamentable Es lamentable el caso Aunque los psicólogos Aunque los coaching Dicen que Vayan por otro lado No, pero vamos allá Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Buenas Manita Nombre y de dónde Nos llamas De los tres ojos Rosario Santa Gracia Vamos allá Rosario Santa Gracia De los tres ojos Manita Cualidades De una familia Que evangeliza Darry Amén 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 Sí, sí Entonces cogemos Seguimos Sí, sí, no Son cosas que pasan Claro Ejemplo Que en la iglesia Tuve gente evangelizando Muy bonito Muy contento Muy feliz Y en la casa Hice mucha mala palabra Ah, tal cual ¿Eh? Real Es lo que estoy diciendo Por eso Por esas cosas Es que Dentro de la casa El otro no se convierte Por eso es que Va tú sola a la iglesia Por eso es que en tu casa No va todo el mundo a la iglesia Por eso es que en tu casa No va todo el mundo a la iglesia ¿Tú me entiendes? Entonces Por lo que yo vivo Por el testimonio Que doy en la casa Es que Los otros no se convierten Y hoy un asunto Más bacano Que cuando te toque Hoy es día de qué ¿Cómo que le llama? De los fieles De los fieles Cuando a ti te toque Y te de aquí De la tierra El señor te va a preguntar Dime ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulano? Que te tocaba a ti Llevarlo a mis pies ¿O qué pasó con fulano? Que le hiciste caer ¿Tú me entiendes? Entonces Muy importante Queridos hermanos La evangelización Dentro de la casa No seamos cristianos afuera No solo en la iglesia Se demuestra ser extraños Y esto solo es parte De nuestro llamado Entonces ¿Qué tú crees? Aquí se cree Aquí se cree Y se camina en fe Entonces Muy importante Queridos hermanos Que nosotros podamos Dar testimonio De ese Cristo vivo Dentro de nuestra casa Dentro de nuestra familia Y en familia Poder proyectar Ese Cristo Que vive dentro De nuestros corazones Bendito señor Una cosa muy importante Aprovechando que este Es el mes de la familia Siempre las parroquias Hacen actividades Sobre todo Hay un Bueno al menos en la mía En nuestra señora de la fe Se convoca A las personas A que lleven a sus familias El último domingo Del mes Pero No No Pero Te llevo una llamadita Tranquila Tu ves que se pone Como un gallito Ya yo me imagino En la casa Ay 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 Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Ah Buenas Ahí Mamá ¿Me oye? Sí le oigo Ahí Ahí Nombre ¿De dónde nos llama? De San Cristóbal Gloria a Dios Madre Cualidades De una familia Que evangeliza Una familia Que evangeliza Su presencia De ella Es que Que camine en la calle Todo el que la ve Tiene que evangelizar Porque con el saludo Que da Se distingue Si evangeliza O no Amén Familia En su casa Una familia Evangelizadora No se conoce En su casa Con palabras Que no sean Palabras Que vengan Del corazón Palabra de Dios Cuando Porque se dice Que de lo que el corazón Está lleno La boca La boca Y todo lo que el Espíritu Santo Pone en un agente Evangelizador Son palabras dulces Palabras Que se ven De personas cristianas No que lo diga yo Solo que lo diga El que me beses En la calle Amén Amén Mami Mami siempre dice Mami siempre dice Y mi papá Porque se lo dice El barrio Los hijos suyos Los hijos suyos Los hijos de Dicen buenos días Cuando cruzan Dicen bendiciones Dicen bendiciones Una sencillez Buenos días Cuando pasan por un lugar Con ese detallito Familia Nosotros estamos diciendo Que dentro de la casa Se evangeliza Rú Por qué esperar A noviembre Que es una cuerda Mía De todo Por qué esperar A noviembre Para hacer actividades De la familia Buenísima Buenísima pregunta Claro está Yo voy a decir algo Para que no vaya No es por tu parroquia Yo no lo digo Por tu parroquia Porque gracias a Dios Escucha Gracias a Dios Tu parroquia Tu parroquia Es una de las parroquias Más activas Una parroquia Que tiene su pastoral Juvenil Viva De las pocas Parroquias En República Dominicana Que tiene su pastoral Juvenil Viva Grupo de oración Vivo Activo Que van familias A la misa Completas Parroquia llena En la eucaristía Yo no estoy diciendo Algo Porque yo no estoy En mi parroquia Yo salgo a predicar A otro lado Yo no estoy diciendo Una cosa que me están contando Entonces lo evito yo Con mis ojos De que yo conozco A los vecinos Yo sí Entonces puedo decirte eso Entonces no es a tu parroquia No por tu parroquia ¿Por qué? ¿Por qué como iglesia Tenemos que esperar El mes de noviembre Para ser Está bien Es el mes que representa La familia Muy bien Pero no podemos Una actividad familiar Una actividad familiar En mayo ¿Tú me entiendes? Claro, claro En abril ¿Tú me entiendes? Un día del cumpleaños De un miembro de la familia ¿Tú me entiendes? Entonces ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que el día del cumpleaños De un cumpleaños Ejemplo Se puede hacer algo Casi nunca pasa ¿En la parroquia? ¿En qué? No ¿En la parroquia? ¿En la parroquia? ¿Y por qué? ¿Y yo no te voy a dar De la parroquia? Pero tú no puedes hablar Una cosa que la otra No estamos hablando Claro ¿Quién dice? María, huíqueme esta muchacha ¿Quién dice que no? ¿Por qué? Huíqueme esta muchacha ¿Puede pasar? Cándido No en la parroquia De manera personal Es que espérate Ah ya que voy a pagar Tú lo pate lejos Cándido Ahora me llegó a mí Un pensar No, no Que cuando tú pienses Un lío No, no, no Me llegó Y yo creo que esto Es porque lo he vivido Como cristianos Que tienen botellas Que tienen dos Y tres botellas Del gobierno Comulgan Están dentro de la iglesia Y la gente dice Si estos son los que tienen Botellas Y son de gobierno ¿Para qué yo voy a la iglesia? Cristianos Con botellas Que son familia Pero son realidades De la familia Son realidades Que pasan Yo tengo un freestyle Que yo no lo he sacado Por eso Porque sé que me van Entraba a tachos En la misma iglesia Porque yo Porque conozco Conozco un tronco Vamos a morar Vamos a morar Pon un piano allá arriba Vamos a morar Vamos a morar Que difícil De verdad Que difícil es ser cristiano En otros espacios Pero es difícil Ser cristiano En otros espacios Cuando tu familia No evangeliza Entonces Tú dices Que no a muchas cosas Sí a muchas cosas Dependiendo La fe Que se haya transmitido En tu hogar Este programa Yo lo inicié Diciendo algo Diciendo que Que hay familias Que nosotros Tuvimos la oportunidad De verlo En las redes Las redes Gracias a Dios No mienten Aunque digan Muchas mentiras Pero vimos Tantos coordinadores De grupos juveniles Jóvenes activos En la fe Y no es porque Y no es porque Vayan a un concierto Secular Es por lo que Este artista Proyecta Por lo que Este artista Dice Por lo que Este artista Promueve El que El que El que Se sienta Ver videos De Bad Bunny Puede ver Tantas Bad Bunny Vestido de mujer No me está diciendo Cosas buenas Bad Bunny Disfrazado de demonios No me está diciendo Cosas buenas Entonces Lo que proyecta No es lo que Debe de estar Recibiendo Y viviendo Un hijo De una familia Que evangeliza Y esto Pudimos ver Hijos De personas Que Que están muy Activos En la fe Entonces Es muy importante Que Que entendamos Que Que nosotros Aunque los niños Tengan más de 18 años Siguen siendo hijos Y si siguen Dando vuelta Por ahí Hace falta Sembrar Un poquito más Esa semilla De Cristo Dentro Iniciamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Buen Dios Te damos gracias 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 Jesús Amado Porque Tenemos la dicha Tenemos el privilegio Bendito Dios Gracias Que por tu misericordia Podemos hablar de ti Gracias 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 por este programa Que Que lo diriges Tú Señor Para esta manera Llevar Esos mensajes Que hacen tanta falta Poder compartirlo Gracias Gracias Jesús Amado Por cada Familia Que se une Desde su casa Con una llamada Gracias Y de esta manera También ellos Nos acompañan En la evangelización Hoy ha sido Un programa Muy productivo Un programa Muy rico Jesús Gracias Gracias Cada familia Ha llamado Y ha aportado Su granito de arena Para que otras familias Puedan entender Y evaluarse Entender Que 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 falta Para poder Continuar Con la evangelización Desde la casa Gracias Gracias Jesús Por esto Gracias A la vez Bendito Dios Quiero dar las gracias Por la familia de Andrés Gracias Porque si Andrés Gracias a su hogar Gracias a su familia Gracias Gracias Jesús Por ellos Te presento Mi hogar También mis padres Gracias Jesús Porque Porque ellos Compartieron Conmigo Con mi hermana Con mi hermano Esos valores Que han permitido Que nosotros Como hijos Podamos seguir En pie Gracias Y cerca de Jesús Saludos Todo esto Bendito Dios Te lo queremos presentar Bajo la intercesión De María Santísimo Dios En tu nombre Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos cubrimos Con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Eh producción Dime que me queda Un minuto Aunque sea Que me queda Ya Un minuto Un minuto Ok Un chín Un chín Andrés Dime Dime algo A la familia Pa 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 Que puedan ser De evangelio Vamos Bien A la familia Les invitamos Que si Están orando Lea Dios Por sus hijos Ya no le hable A Dios De sus hijos Sino tú Acércate a Dios Para que los demás También puedan ver a Dios Bendito sea Dios Angie A la familia ¿Qué tú le dices? Ser luz En su casa Y también En la calle Ay mi madre No solamente En la calle Bendito sea Dios ¿Qué tú dices? Tratarse con amor Y vivir en alegría Ey mi madre Familia Y yo simplemente Te digo Algo clave La familia Que reza unida Jamás Será vencida O permanece unida Permanece unida Vamos otra vez Familia que reza unida Permanece unida Familia Algo que nos regaló La pandemia Sigamos Esa costumbre De poder orar En familia Oren Ey los domingos Los domingos Compartan en la casa Coman A veces uno va Lo digo por cosas Que yo vivo A veces yo voy a una casa Y los hijos Se quedan en las habitaciones Comiendo Y gente afuera O sea ya no Ya no compartimos Ni siquiera los alimentos En la mesa Y es algo Muy importante Que podamos Flojemos los celulares De verdad Sortemos un chin Yo he ido a lugares Donde te esperan Con una canata Y digo Para que echen Los celulares Y recordemos Que hablar de Dios Y orar Nos tiene que llevar A una buena acción Y ya ustedes saben Nos vemos el viernes Nos vemos el domingo Familia 20 de noviembre Un paso por mi familia Hasta aquí Este es tu espacio El giroscopio Vamos allá Gracias